Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio, de Inversiones en el Mundo. Y bueno, hoy, después de tantas preguntas que me hicieron por el canal, voy a ayudarlos. Voy a empezar bien por lo básico y después la vamos a ir complicando un poco. Me preguntaron, ¿cómo hago indicadores propios en TradingView? Bien, se pueden hacer, no es complicado, hay que leer, hay que estudiar y hay que tener mucha paciencia, como todo. Bueno, yo acá tengo TradingView. Vamos a sacar cosas, vamos a ver el gráfico. Tengo el estándar por el mini. Entonces yo lo que veo son las velas solas. Bien, lo primero que tengo que hacer es ir al editor, Pine, que es un lenguaje propio de TradingView. Y acá le pongo nuevo. Script de indicador en blanco. Le digo que sí. Me pone y me escribe esto. Entonces le voy a poner mi indicador. Si quiero, ¿no? Lo primero que vamos a aprender, lo más fácil, son medias móviles. Medias móviles. Bien. Entonces yo, primero lo que tengo que hacer es declarar las variables de las medias móviles. Entonces vengo acá, declaro dos variables, la EMA1 y la EMA2. Yo acá lo tengo con la función de la media móvil simple. Entonces acá la cambio, pongo EMA1 y acá, digamos, sobre el cierre, presión de cierre y de 8 velas y de 21 velas. Bien. Ya declaré variables. Cuando puedo variables. Bien. Ahora las tengo que mostrar. Entonces, hago así. Muestro. Y voy a agarrar lo que se llama plot. Entonces voy a plotear. Voy a mostrar en el gráfico. Y acá digo plot, que es la función. Entre paréntesis, la variable de EMA1. Y qué color le voy a poner a esa línea. Y plot EMA2. Y qué color le voy a poner a esa línea. Y lo que más le gusta a todo es que me muestre un cruce. Entonces ahí yo lo que voy a hacer es un cruce entre dos EMA. Yo copio y pego para ser más rápido y no perder tiempo con el video. Entonces después si quieren, le paso bien el código y le paso bien el script. Entonces ahí hago un plot, entre paréntesis, cross. Cross es el cruce entre dos medias. Y acá le digo el cruce de qué variables. De la EMA1 con la EMA2. Acá le digo cuál es la inicial, la EMA1. Estilo cross. Digamos, esto es la línea, qué ancho de línea voy a usar. Y acá le pongo un título. Cruce entre la 8 y la 21. Si yo salvo, guardar. Yo ya tengo todo mi código. Lo guardo. Mi indicador. El famoso hola mundo. Guardar. Ya está guardado, pero no lo veo. Entonces, añadir al gráfico. Y lo que me hizo, si yo bajo acá, lo que me hizo es un oscilador. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Pueden usarlo como oscilador. Ver los cruces. Acá hay cruce de media, cruce de media. Pueden poner varias medias móviles. No solo dos, sino cuatro, cinco, diez. Las que quieran. Las deben bloquear. Yo lo que voy a hacer, voy al editor nuevamente. Y para que vayan estas medias sobre la vela. Voy a cerrar. Esto necesita un código de overlay. Ahí. Entonces. Overlatt. Es igual a true. Salvo. Control S. Guardar. Añadir al gráfico. Y ya tengo las medias móviles. Hermosas. Con los cruces. Si no se ve bien. Le doy doble clic. Y hago así. Hago así. Puedo cambiar los colores. Y ahí tengo los cruces. Y si distinguen bien. En celeste. Está donde se cruzó. Esto. Puede funcionar como una entrada en compra. Hasta. Que vuelva a ser un cruce. Y como ven acá. Perdón. Ven acá. Hay otro cruce. Pero. A la baja. Entonces esto. No hubiese dado. Un short. Acá. Hasta donde. Hasta donde. Ustedes le hayan puesto. El stop loss. Marquen. Hubiesen marcado la resistencia. Hubiesen marcado. El soporte. Hasta donde. Ustedes quisieran. Si ustedes lo hubiesen marcado. Justo en el. Otro cruce. Para ir. A lo seguro. Pero. Hubiesen ganado. De acá. Acá. Un. 5%. 6%. En unos días. Que no está nada mal. Bueno. Espero que les haya gustado. Una cosa más. Que tienen que saber. El manual completo. Está en esta web. Que yo se los voy a pasar. En el video. Y acá pueden. Ver. Cómo se hacen los plots. Cómo se dibuja. Las emas. Con los ejemplos. Hay distintos tipos de. Digamos. De ejemplos. Y. Cómo se pueden hacer. Y bueno. Y ahora es. Investigar. Y practicar. Espero que les haya gustado. Cualquier duda. Me escriben en el canal. Suscríbanse. Y yo. Sigo haciendo videos. De lo que ustedes me pidan. Bye bye.